Así que están en una fortaleza militar, ¿eh? Sí su excelencia, pero lamentablemente todo se fue a la mierda, y nos dirigimos a algún lado en un tren. Bueno a donde sea que vayan mantente al margen y sigue el plan. ¿En? ¿Rogelio con quién hablas? Con nadie Max. Max ya casi nos acercamos a una isla, tal vez encontremos algo ahí. Ok ya listo en armas chicos, nos vamos a salvar por fin. Espero que todo ande bien. Eso esperamos todos. Si algo llega a pasar ya sabes que podrá ir. Ok señor, ya sabe que siempre estaré a sus servicios. Gracias. Gracias.